No sé que es un poco la... Sí. El monitor. Ya que Ller... Ller, señores. No, lo que pasa es que... Mira, el... En la próxima elección, si Ller no por lo menos, no es... ¿Cómo es? Candidato. Asesor de información del Poder Ejecutivo, mira. No, no, mira. El cagado del ICAN. Ahí nos dice que nos sorprende un poco, no por la falta... No porque pensemos que Ller tiene falta de capacidad, pero no sabemos que era politólogo. Sí, 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 sí. Ahora... Es más que Ller no, porque... Ller no, pero Ller no. Ller no, es un niño... Señores, no estamos detrayendo. La humildad y ya lo sé. Yo creo que no lo había dicho a nadie, señor politólogo, pero así es. Bueno, tenemos un reportaje de un periódico español donde llegó la conclusión, los que hicieron ese estudio, de que alrededor de un 8% del dinero del mundo florece bajo la economía negra, como le llaman ellos. Estamos hablando de lavado, de negocios ilícitos, paraísos fiscales... Yo creo que es más. Ese tipo de cosas. Yo entiendo que quizás en la República Dominicana sea un poquito más. Oye, un poquito más. Por lo menos en la República Dominicana, que es uno que conoce. Sí. Pero bien tiene que a nivel mundial, porque hay países que son más transparentes que otros, anda por un 8%. Sí, pero un país como nosotros, que no tiene una agricultura floreciente, no tiene una chimenea floreciente, o sea, no hay fábrica por pipa, no hay nada de eso. Y tú ves en cada cuadra 20 carros de lujo y 500 villas de 1.500 millones... De 1.500 millones... ¿Cómo usarlo con los números? Sí, no, de millones de dólares. ¿No entiendes? Entonces, mucho... Bueno, siguiendo con las informaciones, aquí tenemos una información de que el señor Michael Jordan, el vaquebolista, le está yendo muy bien económicamente con una tequila que él está fabricando. Una tequila que viene en varias presentaciones, ahí tenemos la imagen, y que ha tenido unos ingresos excelentes. Él y otros compañeros de él, esos jugadores de la NBA, han invertido en ese negocio. Para que ustedes puedan apreciar que no se sabe de qué se va a vivir con él. Ahorita deja Michael el negocio del baloncesto y se dedica... Y estamos hablando de uno de los jugadores del baloncesto que más dinero ha ganado en la NBA. Bueno, señores, en Inglaterra había una agencia, o hay todavía, que se llama Thomas Cook. Thomas Cook. Todos nosotros hemos visto en un aeropuerto, en internet, en un lado, una publicidad de Thomas Cook. Thomas Cook es una empresa que tenía ya 178 años. La primera agencia de viajes del mundo. ¿Y qué ha pasado? Thomas Cook ha quebrado, como pasa en las empresas. Quebró, lamentablemente. Bueno, no... Está bien. ¿Y qué sucede? El gobierno inglés... Porque el gobierno inglés... Ellos le dijeron al gobierno inglés... Gobierno, dame dinero... Dale para atrás, por favor. Dame dinero. Le puedo dar para adelante o para atrás, porque hay dos imágenes más ahí. Dame dinero, para ello puedo resolver. El gobierno británico le dijo, no, yo no te voy a dar dinero. O sea, no te voy a dar dinero efectivo, vamos a decir, liquidez. Pero sí, asumió el gobierno de Inglaterra, la decisión tuvo de recoger todos esos viajeros que se encuentran varados en el mundo. Estamos hablando de alrededor de 150 mil personas. O sea, dicen, dice la noticia, una que van a ver más adelante. Que es el movimiento de personas realizado por el gobierno británico más grande desde la Segunda Guerra Mundial. 150 mil personas, 150 mil ingleses que se encuentran en muchísimos lugares del mundo. Que debido al quiebre de la empresa se encuentran... Lo están recogiendo. Lo están recogiendo. Para que ustedes tengan una idea. O sea, el gobierno aún... Yo entiendo que tomó una decisión correcta. Y hasta cierto punto yo traigo un poquito a colación el tema que hablábamos ahorita, que es el tema moneda. Quizá el Estado no debe invertir dinero. Pero debe apoyarlo. Pero debe apoyar el proceso. Como está haciendo el gobierno de Inglaterra. Y vigilarlo. Precisamente, y vigilarlo. Y en primer lugar, está dando la facilidad al gobierno de que esa gente pueda regresar. O sea, eso va a tener un costo alto, altísimo para el gobierno de Inglaterra. Pero está cumpliendo, está protegiendo a sus ciudadanos. Porque es un ciudadano que está en la calle. Exactamente. Es un ciudadano que está desprotegido. Es un ciudadano que lo ha perdido quizás hasta todo. O sea, así mismo está la gente aquí de San Francisco de Macorís. Entonces, un Estado, un gobierno que se respete, su ciudadano está por encima de todo. Precisamente. Eso quiero decir. Yo estoy muy de acuerdo en el aspecto de que tú no puedes, a una empresa que quiebre, darle dinero. Toma. Como ha sucedido en ocasiones anteriores. Porque eso es un asunto privado. Pero tú sí tienes el deber y la obligación de ir en rescate de los ciudadanos tuyos que están afectados. Eso es verdad. O sea, sobre todo los que están afectados ya de asuntos ya graves, de enfermedad, salud. Su único recurso. Sí, porque hasta ese momento no era una carga para el Estado. No. Y al generarse esa situación. Ahora era una carga. Y al generarse esa situación, entonces sí se convierte o tiene todas las posibilidades de que se convierta en una carga para el Estado por la situación. Edo, dale un poquito hacia atrás ahora, por favor. Donde habla de Hilton. Si eres tan amable. Bueno, murió, señores, el fundador de los hoteles Hilton. Se llamaba Baron Hilton. Tenía 91 años. Y era el abuelo de París Hilton. La famosa. Una de las primeras que se hizo famosa por hacer videos. Se le filtraron unos videos. Sí. Como ustedes saben, Hilton, los hoteles Hilton son una cadena mundial. Se encuentra casi en todos lados, incluyendo, creo que aquí hay uno también, en el malecón. No sé si es Hilton. Sí, Hilton. Ellos están en el mundo entero. Ellos están en el mundo entero. Pero así que, lamentando la muerte del señor Hilton. Baron Hilton. Baron Hilton. Por otro lado, tenemos la información de que en la bolsa de New York se abre oficialmente el Bitcoin. Hay un departamento de la bolsa que se llama Bolsa Intercontinental, pero que pertenece a la bolsa de New York y que ya le está dando una brechita al Bitcoin para que se introduzca. Todos los expertos dicen que de una forma u otra la moneda virtual va a ser el futuro. Bueno, mira, están la gente de Google y la gente de Facebook. Ese va a ser, yo creo, el camino. Sí. Entonces, hay la noticia que decíamos ahorita, que empieza la mayor repatriación de británicos desde la Segunda Guerra Mundial. Dice la Autoridad de Avisión Civil del Reino Unido que más de 150 mil británicos van a ser repatriados en los próximos días, que han sido víctimas del colapso de la empresa Thomas Cook. ¿Puede pasar la siguiente? Dice que el ataque al gigante petrolero saudí, ya ustedes conocieron eso el sábado pasado, lo vamos a hacer el lunes, afecta a China. Tradicionalmente China compraba gran parte de su petróleo a Rusia, Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos. Sin embargo, se ha visto obligado a reducir sus importaciones en al menos dos de esas fuentes. Es bueno hacer un pequeño comentario. El lunes pasado, cuando estábamos aquí, se presentaba un escenario bastante preocupante con el asunto del petróleo. De un solo día, ese lunes pasado, aumentó de 60 dólares a 70 dólares el precio del barrio. ¿Recuerdas? ¿Y qué pasó? Gracias a que inmediatamente el gobierno de Estados Unidos anunció que iba a abrir sus reservas estratégicas, gracias también al hecho de que el gobierno de Arabia Saudita anunció también casi de inmediato de que el tiempo que se iba a tomar en reparar la repinería iba a ser sumamente breve, en un tiempo récord. Entonces eso hizo que el precio del petróleo volviera otra vez a... El alza que hubo el fin de semana aquí en la República Dominicana no fue tan contundente, fue yo diría mínima para el peligro que había con la situación. Sí, es un fenómeno, el fenómeno Gonzalo también. Bueno, también se ayudó a que no se hubiera mucho. El fenómeno Gonzalo. Entonces, hay que estar alerta porque nosotros somos muy sensibles a la salsa de los precios del petróleo, porque el petróleo es una de las principales materias primas que nosotros usamos para transporte, para todo, fabricación, etc. Y cuando hay un petróleo alto también presiona la tasa del dólar. A mí lo que me da es que en este país estamos acostumbrados que en campaña no sube la gasolina, inmediatamente acaba la campaña, acaba... Vienen todos los reajustes. Vienen todos los reajustes en una semana tras otra. Señor González, gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros esas interesantes informaciones del mundo de la finanza y la economía. El próximo lunes nos reencontraremos de nuevo en otro segmento de finanza y economía con el señor Ezequiel González. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Vamos a una breve pausa. Al regreso venimos con los comentarios de Ceres Romero y los titulares, los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy. No le cambien que en breve se me regresa.